Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue siempre a través de la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente, venimos, verdad, como siempre, queriendo que ustedes conozcan siempre lo mejor de la ganadería salvadoreña, aquí estamos, verdad, a esta hora tempranito, aquí estamos con Johanna, ese es el nombre, verdad, de esta bonita, novilla, chota, sarda, verdad, que estamos en este momento aquí, desde la línea de radar, verdad, ahí están, como pueden ver, verdad, al escoger para que ustedes puedan estar, así están todas de mansita, igual por eso les pasamos la cámara ahí, verdad, para que vean que todas están mansitas, lo único que está, está amarrada, me desconoce y por eso ellas hacen todo este movimiento, miren, así está, ahí está, está de la línea de radar, miren, ahí está disponible, verdad, para, para cualquiera, verdad, que quiera hacerse su servicio, ahí está Johanna, si hubiera, si hubiera la posibilidad de que estuviera preñada, estaría preñada de ese toro, si, hay posibilidades, verdad, de que ya esté con cría, entonces, ya es el toro ese que anda aquí, miren, lo vamos a enfocar, el toro que anda aquí, es el, si va preñada, va de ese toro también, verdad, chulada de toro guir también, verdad, para no perder la línea, verdad, es de la línea guir, así es de que aquí estamos nosotros, vamos a ver si los deja acercarnos por detrás, miren, chulada, chulada, verdad, lo que es bonito, se le van, miren, ahí sí, hoy sí pudimos, agarrarla bien, verdad, sabemos que este, quieta Johanna, chulada, chulada, como ya se fueron los otros, ella quiere irse también en la manada, verdad, ahí está disponible, me desconoce, verdad, entonces, ese es el factor de por qué ella anda, anda correteando, luego los otros se están yendo, así es de que, ahí está, ahí está disponible, cualquier pregunta, pues ustedes lo que tienen que hacer es llamar a mi número de teléfono al 6308-2557, vamos a ver, ya caminaron todos, se fueron la mayoría, y ella está desesperada, vamos a ver si la enfocamos bien, para que la puedan, ahí está, ahí está, disponible, mi gente, para ustedes, así les dejamos este video, no sin antes pedirles de favor, que nos ayuden a compartir el video, a suscribirse al canal, nosotros vamos a continuar como siempre, buscando siempre lo mejor, de la ganadería salvadoreña, ahí está, Johanna, verdad, para ustedes, bendiciones, bendiciones para todos, y que Dios los bendiga a todos.